Ella estaba comprometida y cuando comenzamos a salir, hablaba mal de la persona con la que ella estaba. Jesse Uribe reveló impactante secreto, le habría compuesto canción al ex de Paola Jara. Quédate con nosotros a descubrir el desenlace de esta historia. El reconocido cantante de música popular Jesse Uribe se ha sincerado sobre el trasfondo de su exitosa canción, OK, y ha compartido detalles impactantes de su vida en una entrevista reciente. En una conversación reveladora, Jesse admitió que esta emotiva canción no está dedicada a una mujer, como muchos podrían pensar, sino a un hombre que tuvo un papel crucial en su vida. Jesse Uribe, quien contó cuánto ganaba semanalmente antes de ser famoso, muy buena plata, conocido por su destacada carrera en la música popular y por ser la pareja de la también exitosa cantante Paola Jara, sorprendió a sus seguidores con la revelación sobre la inspiración detrás de OK. Esta canción, que ha resonado en el corazón de muchos, es una narrativa honesta de un triángulo amoroso que involucró al cantante. La canción, OK, comienza con versos impactantes que expresan el desenlace de una relación. Ya lo nuestro acabó, sé que no fui el mejor, pero di un poco más que tú. OK, yo te acepto mi error, pero con tu orgullo nunca has podido aceptarlo. Jesse Uribe compartió que la historia detrás de esta canción se basa en un episodio de su vida personal. El artista reveló que se encontró en medio de un triángulo amoroso en el que se vio envuelto con una mujer que estaba comprometida con otro hombre. A pesar de ser consciente de que ella estaba en una relación, Jesse decidió iniciar algo con ella. Sin embargo, lo que hizo que esta historia fuera aún más intrigante es que el hombre con el que estaba comprometida la mujer había sido pintado como un malo por esta. Al relatar la génesis de OK, Uribe, quien lloró en Día a Día y puso el pecho sobre su vida personal, explicó, Ella me hablaba mal de él, yo lo conocía y realmente no era esa persona tan mala que me pintaba. Yo escribí esa canción pensando en él dedicándosela a ella, porque él la buscaba a ella para que volvieran, pero ella ya estaba conmigo. Aunque Jesse no mencionó nombres ni apellidos, su historia revela la complejidad de las relaciones y cómo los prejuicios pueden influir en la percepción de una persona antes de conocerla. Los seguidores del cantante han especulado que este hombre al que se refiere podría ser el ex de su actual esposa, Paola Jara. Jesse Uribe destacó que no es necesario dar nombres para comprender la esencia de la historia. Esta confesión ha generado una mayor conexión con sus seguidores y una reflexión sobre las relaciones y la importancia de no juzgar a otros basándose en la opinión de terceros. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. Activa la campanita para 제품